El universo es colorido y le gusta colorear. Apunta un rayo de luz directo al corazón y pinta. Elige el azar entre chicos jugando en una plaza, amagándose o pateando la pelota al arco. Enfoca su corazón y lo cambia para siempre. Menos veces le toca a un adulto, un empleado, una médica o un cantante del reality show más famoso. El rayo es preciso y es la promesa de un cambio de color profundo que durará toda la vida. Cuando yo tenía seis años salí del colegio corriendo a casa. Quería contarle a mi mamá que mi pecho había sido alcanzado. La tía fuerte por otro varón. Al decírselo, ella se detuvo. Su mirada quedó congelada. En ese instante entendí que el corazón de colores tal vez no era una buena noticia para cualquiera. Conocí gente que creyéndose generosa, aceptaban el color a cambio de no hablar del tema. Pero preferí rodearme solamente de aquellos que lo entendieran. Que pudieran apreciarlo. Sin intentar callarlo. Otros, llenos de vergüenza, intentan tapar sus colores desesperadamente. Mientras su corazón se congela hasta quedar gris y frío. De grande presencié manifestaciones en las calles donde padres colocaban sobre sus hijos pancartas que decían «Odiamos los corazones multicolor». Al verlos, solo pude pensar en las criaturas en esas marchas cuyos corazones ya habían comenzado a teñirse y que sabiendo del odio de sus propias familias estarían muy solas. No podrían contarlo en sus casas porque perderían el respeto y apoyo de sus padres desalojados de su propio hogar saldrían al mundo desamparados sin soledad. ¿Lograrán alguna vez sentirse seguros? El dicho popular dice «El corazón tiene razones que la razón no entiende». Yo prefiero pensarlo como «El corazón tiene colores que la razón no percibe». El color del amor es la única razón válida y suficiente. Por eso hoy te digo a vos que recién despertaste mirando directo al corazón. Quiero que sepas que en este mundo somos muchos, millones con corazones de colores y que nunca jamás vas a estar solo.